La vida es una hermosura 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 No, yo no sé si no tiene importancia Porque vos le diste un cheque, ¿no? Para pagar el abogado Bueno, ¿qué tiene que ver eso? No importa No es tanta guita, además Aparte, le di la primera parte del pago, ¿entendés? La segunda parte se paga cuando esté todo listo El tema de la papeleta y todas esas cosas No sé, vos sabrás lo que haces ¿Qué? De parán, cachito, por favor, te lo pido. No, bueno, pero qué sé yo, yo hubiera preferido que ese dinero vos lo uses, no sé, en hacer un viajecito, en cambiar el auto, ¿no? ¿Vos cuánto pensás que cuánta guita es? A ver, no hay tanta guita. No, no sé cuánto es, no sé, mi cielo, ¿cuánto es? No sé cuánto es, pero no es tanto. ¿Cómo no sabés? Igual le diste un cheque, ¿sabés? Sí, bueno, le di el cheque. ¿Cómo? Que le di un cheque en blanco. ¿En blanco? ¿Cómo le das un cheque en blanco? Sí, sí, sí. ¿Y? ¿Cómo? Le di un cheque en blanco, mamá, y no me rompa las bolas, en serio, déjame, no te metas, déjame. ¿Qué, qué, no? Timbre. ¿Qué, qué? Timbre. Bueno, bueno, no escuché, no escuché, no escucho muy bien. Se va. Hola. 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 ¿Qué haces? Permiso, ¿qué tal? Bien, bien, ¿estás bien? Uy, es re tarde, nosotros teníamos que... No, 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 yo me adelanté un poquito. Ah, Mariela, ella es la mamá mía. Ah, es mucho gusto. Sí, Mariela. Hola, ¿cómo estás, querida? ¿Bien? ¿Qué tal? Bien. Muy bien. Lo vine a buscar para la clase de tango. ¿Le contaste? Ah, sí, sí, me contó. Me parece bárbaro que aprenda a bailar el tango. Pero ¿sabés qué? Es muy buen bailarín. Es buenísimo. No, yo se lo dije. Tiene muchísimo talento, muchas condiciones para bailar. Muy bueno. Sí. Para tanto. Sí. Yo no creí que me iba a enganchar tanto, ¿no? Pero se aprende tan rápido, es como una droga, ¿no? Sí, eso es lo que. A ver, querés más, más, más. Sí. Sí. Bueno, también con la profesora que tenés, ¿no? Sí, claro. Mirá, mirá la maestra. Bueno, yo los dejo. Me tengo que ir, tengo muchas cosas que hacer. Bueno. Así que, que disfruten con el tango. Encantada, ¿eh? Mucho gusto, querida. Igualmente. Chau, mami. Chau, hijo. Chau. Cuidate, ¿eh? Chau. Ay, qué linda que es tu mamá. Qué joven. ¿Viste qué linda que es? Bueno, yo salí a ella, me he mejorado un poquito con papá también. Te digo, Pancracia, una escena de celos a cualquier hora es imbancable. Pero a las ocho de la mañana es como too much. Bueno, pobre lo vio, ahí a Ricardo desconfió, chini. Pero este debe pasar un loro por la puerta y desconfía. Escuchame, es un paranoico. Está enamorado. Eso no es amor, Pancracia. Eso es inseguridad, escuchame. No se puede así, es pura inseguridad. Además, yo no tengo ganas de rendirle cuentas a nadie, menos un celoso irracional como Santiago. Bueno, o sea, sí me la corta. Lo rajaste. Definitivamente. Y no sabés el alivio que siento. Mirá, yo que vos no sentiría tanto alivio porque el tipo está encajetado, chini. Va a seguir insistiendo, va a seguir... Yo sé lo que te digo. Por mí que meta el dedo en el timbre y lo gaste hasta que se harte. Yo estoy aliviada, me siento aliviada. Además, siento un alivio también porque me reconcilié con Julián. ¡Ay! ¿Y que sellaron la reconciliación con un piquito? No, con ningún piquito, boba. Estuvimos hablando de la boda. Che, qué lujo ser padrinos de la boda. ¡Qué lujo! ¡Ah, hablando de lujo! ¡Por Dios, que te quiero mostrar! A ver. Mira, no escatimé un centavo. A ver, vale. ¿No es maravilloso? Ay, es divina, pancracia. Vas a ser una novia preciosa. Ay, yo... Mira, lo único que quiero es que todo salga bien. ¿Y por qué no va a salir bien, boba? ¿Qué, tenés miedo? Ay, claro, mi amor. Con la suegrita que me eché, como para no esperar otra cosa, ¿viste? Che. Es divina, ¿eh? Hablando de suegrita, allá está tu suegrita y compañía. Bueno, nena, pará, pará de espiar, que después van a decir que somos más chumas que ellas, ¿eh? Ah, y me gustaría saber de qué chanchullos habla para taparles bien la boca a esas chumas. Ah, sí, por eso yo sé de lo que están hablando. No, decime, decime. Anda, ¿cuánto ponés? Dale, dale, dale. Elba, la suegra de Julián, saliendo de un telo con el carniza. ¿Me estás mintiendo? Te lo juro por vos, mi amor. Y mirá, por la carita que tenía la vieja, se ve que el carniza le dio pa' que tenga, ¿eh? No, no entiendes qué tengo que hacer, Dora. Pero escúchame, ¿por qué no venís? Tomamos unos matecitos, tranquila, las dos que estoy solita. Hablamos de nuestras cosas. No entiendes, tengo que hacer un vestido. ¿Un vestido para quién? ¿Quién se casa? Ay, no la conocés. ¿Cómo que no la conozco si yo conozco a todo el mundo acá, 40 cuadras a la redonda? No me digas. ¿Quién? La hija de Rosita. La hija de Rosita con la cara que tiene. ¿Quién se casa? La hija de Rosita. Debe haber enganchado a algún muerto de hambre. O a alguien más fulero que ella. ¿Y dijo quién es el novio? No le pregunté. Ay, Irma, ¿cómo cambiaste? Vos antes no empezabas un vestido hasta que no le dabas el desparejo a toda la familia. Exacto. Bueno, no están las épocas para ser exigente. A mí, con las medidas y la tela, me alcanza. Va, eso es mala voluntad, querida, mala voluntad. Así nunca nos vamos a enterar de nada. Mirá qué cosa, es un alto... ¡Ay, Evaristo! Ay, viene Evaristo. Yo los mato. Pero, ¿dónde estaba? Miren ahora qué. Yo sola en el negocio con todos. ¿Qué se piensa usted que es una, eh? ¿Dónde se había mentido? ¿Dónde? Ay, por favor. ¿Y papá? ¿Cuándo me viene a ver a Camilita? Está de linda, ¿no, Cata? Sí, preciosa. Nada más puede ser que un día de estos vaya. ¿Un día de estos? Vijo, ¿no la vas a reconocer con lo rápido que crecen? Rapidísimo. Y aparte, está Camilita enorme, enorme. Mirá, en una semana no le entra más la ropa que la regalamos. Sí. Ángel, ¿qué te parece mañana? No, no, no. Andá vos solita. Yo con esta humedad me siento cada vez peor. Pero qué humedad, papá. Sí, un sol tremendo. Es tu viñeta. Dejate de joder. Dejen. Voy yo. Debe ser la farmacia. No se la tiene que perder, papá. Después se pone grande y ya se pierde el bebito que no... Ah, buenas tardes. ¿Señora para Ángel Pinillos? Sí, acá. Quiere que le firme. Eso es. Para mí. Bueno, gracias. Bueno, gracias, eh. Adiós. 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 ¿Qué es eso? Ángel, para vos. Un telegrama. Ay, Dios mío. Abrí, 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 hijo. A lo mejor es... Vamos. Necesitamos que... Ah, por Dios, a lo que nos falta. Ahora sí que estoy jodido. ¿Pero qué dice? ¿Qué pasa, papá? Ángel, ¿qué pasa? Mañana me embargan la casa. Ay, ya, mujer. Ay, Dios mío. Papá. Espere, papá. Le dejá a lo viejo. Quiero estar solo. La puta madre. Qué puntualidad. Qué puntualidad. Todo bien. Sí, obvio. Lo mismo digo. Todo bien. Ja, ja, ja. ¿Quién es? Diego, tu vecino. Ya va. ¿Qué pasó? Hola. ¿Estás asustada? ¿Cómo estás? Un poco. Viste las cosas que pasan, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Querés pasar? Sí, claro. Sí, pasé a saludar. En realidad quería saber si habías tenido alguna novedad con el chabón este, ¿no? ¿Cómo alguna novedad? Claro, te volvió a molestar. No, para nada. Ah, bueno. Gracias por preocuparte. Me encanta. ¿Querés tomar algo? No, no, no. No, de verdad. Pasé a saludar y todo eso, nada más. A chusmear un poco, qué sé yo. ¿Cómo a chusmear? ¿Vos? En serio, yo no te hago chusma, vos. No, yo tampoco. Vos sabés que no... Pero nunca, ¿eh? Nunca lo fui, pero... Este, me muero de ganas de preguntarte qué te dijo Ramiro de mí. ¿Ramiro? Sí. Ajá. No pensé que te importara lo que él dice, ¿sabés? No, no, yo tampoco pensé que a mí me importara nada. En realidad me quiero matar que le esté preguntando esto. No me vas a contestar, ¿no? Ok, perdón. Y ahí. Le voy. De verdad, perdón. Te odia. ¿Eh? Que te odia. No sabés las cosas que me dijo de vos. Sí, me imagino. En realidad te lo dice para que no te acerques a mí y todo eso. Ajá. Y yo le aclaré que me acerco a quien quiero. Ah, sí. Ajá. Qué independiente que sos. Lógico. Yo elijo a mis amigos y yo decido quién entra a mi casa y para qué. Sí, es lo que digo yo. Soy muy independiente. Bueno, ahora que sé que está todo bien y todo eso, bueno, ahora me voy a ir. ¿Sabés? ¿Cómo tan rápido? Sí, sí. Sí, no quería saber cómo estabas y eso. Sí, tengo muchas cosas que sé. Bueno, qué sé yo. Está bien. Está, bueno. Volvé cuando quiera. Sí. ¿Sí? Sí, bueno. Bueno. Estate bien, ¿eh? Gracias. Chau. Chau. Ah, qué nene. Qué hijo de puta. No es si te agarro o te mato. Bueno. Bueno, muchas gracias. Chau, gracias. Hasta luego. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Para cobrar. ¿Qué tal? Disculpame, pero este cheque no tiene fondos, ¿eh? ¿Cómo? Que no lo puede ser. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Si tenés alguna duda le podés preguntar al gerente. No, no, gracias. Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo Y que está mal Tiene que saber que no es así Que la vida no es así Che, Manuel. Sé que yo estaba pensando, ¿no? Que si ese turrito estaba todo tan bonito, tan bueno ¿Por qué ahora le estás cambiando todo y todas las cosas? Che, pastor. No, no, porque a Estelito no le gustaba el color celeste Y ponele amarillo como yo te dije, pues Ay, sabés que tenés razón Claro, amarillo Está bueno Está bueno Porque si lo celeste sería por lo celestial El amarillo ¿Por qué sería? Y el amarillo es por... Porque a mí me gusta, pues Bueno, está bien No, déjalo, no Va a ser blanco como ella quiere Blanco Bueno, pero igual yo tengo un montón de ideas así coloridos Que vos le puedes poner por tu rito Podemos hacer, por ejemplo como hacen los compadres bautistas Que le meten todito la gente dentro de la pileta Que todo el mundo entra en la pileta invitado, ¿no? No, todos, todos, todos No, la cuñeta y soltera, hermano Porque entonces se le moja la vestida y se le marca toda su historieta Pero ahí hay un problema porque entre las solteras estaría Irma también No sé si a ella le gustaría Por... Irma Ah No, entonces no No, la verdad que a mí yo no voy a querer tampoco, ¿no? No, no Chico, que tiene que haber Estoy buscando acá Tiene que haber una palabra Algo Una, una, una ¡La Soma Paraguaya! Te la tenés que servir Soma Paraguaya a todos tus invitados se van a chupar los dedos a los pies ¿Sabes que no la había pensado? ¡Claro! Está bueno Ah, lo voy a consultar con Estelita a ver qué me dice Consultale Disculpame un minutito Yo también Estelita ¡Estela! ¡Hola, Estela! ¡Estela! ¡Alcide! ¿Te está ocupado? No contesta a nadie Por favor, no, por favor Alcide ¿Qué? Me quiero comunicar yo solo ¿Comunicate? Estelita Estelita Mirá, rubia me está alegrada Siempre está de moda Es clásico ¿Eh? Se queda lindo ¿Te va? Hola Hola, Malenita ¿Cómo estás? Hola, Chini ¿Y esa carita? La que me da la vida ¿Qué voy a hacer? Bueno, entonces no te pregunto nada Mejor que no, Chini Sí Sí, Manu Te copio Te copio Sopa paraguaya No sé, nunca probé No te preocupes, querida Y tranquilizate Cuando empiezas a hablar No termina más Te estoy diciendo que nunca probé ¿Cómo querés que sepa si me gusta? ¿Puedes? Mirá, mejor decirle a Mamborete Que deje de dar ideas ¿Eh? ¿Qué le pasa, pobrecita? ¿Qué le pasa? Está hablando con Manuel Y ahora no es nada No, Irma Cuando se enrollan hablando Mirá, no termina más Ay, es cosa de mandí Sí, supuestamente es un regalo de Dios Pero parece un presente griego Bueno, mi amor Estoy atendiendo Te tengo que dejar No sé Salas, bar Carne Lo que quieras No le busques la quinta pata al gato Chau, mi amor Beso Chau, chau Chau Irma Ay Compré la tela Está bien, nena Sí, perfectamente Compré la cantidad de metros que me pediste Igual no te preocupes Porque si falta hay stock Bueno, ¿y cuándo te tomo las medidas? Y mañana, mañana A primera hora ¿Está bien? Sin moros en la costa Sí, comprendido Comprendido Bueno, acompáñame al fondo Que te doy la tela Bárbaro, bárbaro Vamos pa'l fondo Sí, te sigo Te sigo Lo único que faltaba Culo y calzón con Irma Hola ¿Tenés un minuto? Sí ¿Qué? No, nada ¿Te enteraste de lo del desalojo? Sí, claro Pero con papá no sé qué hablar Bueno, a mí se me ocurrió una cosa Si a vos te parece bien Y si al resto ¿Viste? A los hermanos les parece bien Yo me los llevo a vivir conmigo de una ¿Ah, sí, mamá? Y sí, oíme, si yo soy solo Va, tengo que hablar con Evaristo primero ¿Viste? Pero Luciano volvió a lo de Malena Cátulo no tiene dónde ir Vos tenés a tu suegra ¿O no? Resultaste un tipo gamba, ¿eh? No, bueno Pero con el viejo está todo bien Sí, yo sé Está muy bien Bueno, no sé Habrá que consultarlo a él De todas maneras Yo me encargo de hablar con Cátulo y Malena Sí, sobre todo con Malena Porque además me echa la culpa De todo lo que pasó, ¿viste? A ver si yo tuviera algo que ver No, no la tomé tan en serio ¿Y cómo crees que la tome? Y sí Espera, me puedo aguantar ¿Hola? Ah, Cata Sí Estábamos hablando de eso con Diego justamente Escúcheme ¿Por qué no hacemos una reunión toda Y decidimos este asunto de papá? Ok, bueno Yo le aviso Chao, chao Ahí está, listo Bueno, juntémonos y arregnemos esto de uno Está bien Está bien, estoy de acuerdo Yo voy a hablar con mis hermanos Está bien Bueno, que sea mañana en la mañana ¿Te parece bien? En la casa de Ángel Porque así me da tiempo de hablar con Cátulo, ¿viste? Está bien Pero arreglemos esto como yo te digo Julián, que se venga a vivir conmigo Sí, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo, sí Es raro, ¿no? No sé, hoy en día un cheque sin fondos No me resulta nada raro Pero mami, Ramiro no me va a dar un cheque en blanco Si no tiene fondos en la cuenta Todavía confías en él No tiene nada que ver Una cosa es el divorcio y su enfermedad Y otra muy distinta es el tema de la plata Bueno, está bien Él nunca jorobó con eso Llamalo entonces, puede ser un error del banco Preguntalo No, 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 él está tranquilo Mirá si después se saca, no Yo que vos lo llamaría Tal vez No sé, haya sido un error No sé, no sé Igual lo que yo pensé Vos tenés que pagar al abogado mañana ¿Cómo vas a hacer? Y con mi plata Eso Pago con mi plata Después arreglamos Lo importante es empezar con los papeles No es una pena que todo haya terminado así ¿Cómo estás vos? Bien, ¿por? No sé Por momentos te veo tan solita ¡Pase! ¡Hola! ¡Hola, manita! ¿Cómo es? ¡Ay, abuelita! ¡Ay, qué linda! ¿Cómo estás, preciosa? Vine a ver a Camilita ¡Ay, la tenés! ¡Mirá, qué heredad! ¡Qué cosita! Bueno, te voy a dar una manita Déjame Bueno, entonces se la dejo cambiar a la bebé ¡Ay, cuánto hace que no cambio! Yo te ayudo, ¿eh? ¡Ay, qué cosita que es esta bebé! Es una santa Escúchame, se porta fantástico, ¿no? Sí, por si no... Es santa esta bebé Ya desde que nació Ya es una santita ¡No, la mamá! ¡Ay, sí! ¡Ay, está! ¡Ahí está! Bueno, ahora la voy a vestir No, no, vestir me toca a mí Pero vos la tenés todo el día Bueno, no, pero vestiré A ver, a ver, a ver La vestir yo y listo ¡Ay, lo que es la bebé! ¡Hola, hola! ¡Hola, mamita! Camila, hola ¡Qué bombita! A ver, a ver, a ver Las abuelas la siguen mirando Sí, la van a osquear, ¿eh? ¡Ay, Jessy, Camila! ¡Ya lo que decís! ¡Ay, mi amor! Chema y papá Ay, mirá De ese tema prefiero no hablar, ¿eh? Bueno, yo las dejo así Conversan tranquilas, ¿eh? ¿Pero por qué? Si no hay nada de Ricardo Que vos no sepas Bueno, pero me voy a preparar unos mates ¿No querés unos mates? No tomo mate Mejor un tecita Bueno, te hago un té Bueno, gracias Bueno ¡Qué bonita esa beba! Bueno, Jessy ¿Y las cosas con Luciano ¿Cómo andan? ¿Sabés que está mucho mejor? Ah, sí ¿Lo decís para tranquilizarme? No, en serio No, en serio Está volviendo a ser como antes Hasta tuvo ganas de ir a entrenar Pero, mi vida Con esta beba preciosa Y con vos, que sos un amor Pero, ¿cómo no se va a poner las pilas? ¡Ey, loco! ¿Qué haces? Te buscan la yuta Eh... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Loco, te largaron, mam? Sí, loco Ni me hablés Me comí un garrón Pero bueno, ya está No, bueno Pero me alegro mucho, mam Porque después no no mi mamá Te llegaron las milanesas Que te mandó mi hija Muy buenas Muchas gracias Ayer a tu vieja Muy buenas Las mueras, ¿no? Sí, muy buenas Che, loco Me enteré que fuiste papá Sí, mam Nació una nena Camilita No sabés lo que es Es hermosa ¿Una nena? Sí Daniel Boom Vas a ser un guardabosques, ¿sí? Merece una cerveza Sí Muy bien Eh... En otro momento, eh... Germán Porque no... Ahora me tengo que ir Pero dale, loco No me vas a largar así Te hice zafar de la yuta Y no me vas a... ¿Me vas a largar una cerveza? No, todo bien Está todo bien No, no, no No es que te lañe Pero en otro momento, loco Porque ahora... Dale, loco, dale No sabés cómo estoy Estoy re bajoneado Necesito que alguien Me escuche, por favor Pero sí ¿Eh? Escúcheme, Evaristo Eh... A mí... A mí me jode mucho más que usted Decirle esto, ¿sabe? Está bien Pero si es así, es así No, no, no Pero tampoco lo tomemos así Al achacote, Evaristo Yo lo voy a acompañar a usted Vamos a ir a buscar algún departamento Alguna pensión ¿Eh? No es que lo voy a dejar Abandonado en la calle No hace ninguna falta Pero escúcheme Si yo cuando vine a Buenos Aires Vivía en una pensión Conozco a la gente de ahí Conozco la dirección Me quieren muchísimo Voy, lo presento Les digo que está todo bien Escúchame, yo te digo Pero una cosa No me digamos nada Yo siempre me la rebusqué solito, hermano No necesito ayuda de nadie ¿Estamos? Dígame ¿Usted está molesto conmigo? Por nada Evaristo, nunca nos guardamos nada Nosotros Nos dijimos siempre todo ¿Sí? ¿Usted está enojado conmigo? Yo no estoy enojado Yo estoy dolorido ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque me duele la facilidad Que me cambia por otra persona Por ejemplo Esta Pero Evaristo, no seas chiquilén ¿Qué me estás diciendo? Estamos hablando de mi viejo Pero escúcheme ¿Qué quiere que lo deje tirado en la calle? A él no, pero a mí sí, ¿no? Pero no, hombre Pero estuvimos conviviendo juntos Estuvimos charlando todo el tiempo Le faltó el respeto alguna vez Nos cuidamos mutuamente Le conseguí laburo, Evaristo Estuvimos acá, no había ningún problema Ahora tiene que venir mi viejo ¿Qué quiere que haga? Perdona, pichón Pero entiéndame Sí, yo te entiendo ¿Sabés qué pasa? Yo soy un jovato egoísta, ¿viste? Me gusta tanto estar con vos Sos una persona Tan especial para mí, ¿viste? Usted también es muy especial para mí, Evaristo Pero entiéndame, entiéndame No pasa nada No te calenté, en serio, te digo Yo me la voy a rebuscar solito Ahora estoy bien No te calenté Bueno, a ver Por lo menos aprendiste Qué rápido desaparece todo Si uno no lo cuida Pero claro que sí, abuelo Sí, sí, lo aprendí Y no me lo olvido más, te digo Vos sabés que hoy cuando fui al club y entrené Todo me parecía un sueño ¿Viste? Algo maravilloso No lo podía creer realmente ¿Estás seguro? Sí, claro Sí, pero Ojo, ¿eh? Porque Es difícil desprenderse De las malas compañías Bueno, sí, sí Bueno, hoy justamente estuvo Germán ¿Viste? Que ya lo largaron Estuvo en el club, ¿viste? Y bueno, me invitó a tomar una birra Yo le dije que no Pero No sé, ¿viste? El chabón me da lástima, ¿viste? Porque no, él no tiene contención Te comprendo, te comprendo Tu sensibilidad Pero Vos tenés que pensar en tu familia, Luciano Bueno, bueno Por eso yo vine a hablar con vos, abuelo Vine a visitarte porque Quería Quería pedirte perdón Porque No me porté bien acá en tu casa ¿Viste? Verdad, verdad Y sí, ¿cómo no? Perdón al abuelo, hombre Por lo menos estuvimos juntos, ¿no? Pero A partir de mañana A partir de mañana No sé, Lucianito Eh, pará, pará No me asustes ¿Qué pasa? Che, ¿tan mal estás vos? ¿Qué? ¿Para qué te voy a mentir, hijo? ¿Para qué? Ah Ya no veo horizonte Mis sueños fueron destruidos Totalmente Pará, pará, pará Pero vos siempre hablaste De no bajar los brazos, ¿eh? Y eso corre para vos también, ¿o no? Sí, sí, sí Por supuesto que sí Pero A veces uno no sabe Y esto hay que Saberlo bien Dónde apostar Dónde poner la ficha El numerito justo ¿Entendés? Sí, sí, mirá, abuelo Yo sí No sé, viste Si yo tuviera la plata Y te la podría dar, viste Para que vos tapes este agujero No, no, no Yo te la daría con No, 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 Lucianito No, no No, cuidado Esa plata es absolutamente Para tu familia Lo mío Ya, no No se trata de plata Lo mío Es que Los sueños ya Me los robaron Pero abuelo Me los hicieron pelota Pero abuelo, pará, eh Nacerán otros Vendrán otros Vamos ¿Qué pasa? Sí, pero hay que buscar Tierra fértil Para que nazcan otros sueños Para poder volar y crecer Yo No veo horizonte en este país Los viejos como yo Somos material descartable, ¿sabés? Está bien No hay ninguna posibilidad Está bien, pero es el país que nos tocó Abuelo Yo, amigo Yo no quiero que vos bajes los brazos, ¿eh? Por favor, te lo pido Por supuesto que no No voy a aflojar, no Pero Mirá La idea de tangol Sonó Borrada totalmente Pero Te confieso Tengo una idea allá mismo Dándome vueltas en la cabeza Ah, si carajo voy a salir De esta situación Vas a ver Ah, ¿y cómo va a salir? A ver, cuénteme, abuelo ¿Qué va a ser? Ah, 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 ah Si me sale bien, te voy a contar Mientras tanto No me voy a dar por vencido Ah, jamás Sí, querida No, está bien, está bien No, 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 por nada Está bien Bueno, gracias Tanta plata para ver un abogado Esto no puede ser No puede ser Jimé ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué andás haciendo por acá? Nada, estaba leyendo ¿Y vos? ¿Necesitas algo? No, sí, en realidad quería saber qué me ibas a decir el otro día al final no me dijiste nada. Ah, no, no sé, ya me olvidé. No, Jimé, no pasó tanto tiempo, contame. No, no sé, no... ¿Estás preocupada por Ángel? Sí, por eso también, pero no, no, no era eso, ya sé qué era. ¿Qué era? Estoy, estoy preocupada por Mariela. ¿La vecina nueva? Sí. ¿Por qué? Porque no sé... ¿Qué te preocupa, que quiera rehacer su vida, Ramiro, ahora? No, no, no es eso, no. No, me parece que él corre peligro al lado de ella. ¿Ramiro corre peligro al lado de ella? No, me parece eso, al revés. Me parece que es ella la que corre peligro y no sabe dónde se está metiendo. No, no, vos no entendés. Yo el otro día la vi con un tipo que lo estaba apretando. ¿A ella? Sí. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Es una situación rara, viste, no sé. Muy bueno. ¡Fuera! ¿Qué tal? ¿Qué haces, Manuel? ¿Qué, vinieron a escuchar mi sermón? No, 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 no. Yo estaba leyendo y Diego vino a llamar. Vine y tenía que hablar con ella y... Bueno, pero les vendría bien escuchar la palabra del señor. Porque justamente a los jóvenes, a los niños y a los ancianos les hace muy bien y lo necesitan. Ah, mirá, justo hoy. Lo que pasa es que mi mamá no sabe que yo estoy acá y, bueno, me tengo que ir. Claro. ¿Quién me querés que te acompañe a tu casa? No, gracias. Diego, quedate con Manuel. Hacé de la gamba. Bárbaro, teneme la panderita. Saben, lo estoy buscando a Mambureté toda la tarde, no lo puedo encontrar por ningún lado el tipo este. Pero acá está Diego que te va a ayudar. Venid, hermanos, acercáos. Vamos, aquellos que necesiten una mano, los manualistas se la van a dar, ¿eh? Mano, la panderita. La panderita, sí, un poquito más arriba y moverla un cachito, un poquito de gana, Dieguito, también, ¿eh? Aquellos que en su corazón hayan encontrado, chau, la oscuridad, los manualistas lo van a iluminar. Vayan acercándose. Quédate tranquilo, es un sermón cortito hoy. Bueno, vas. Lo hacemos y te vas, ¿eh? No, está durando. Hoy tenemos el sermón cortito, hermanos, de una hora nada más, así que vayan acercándose, ¿eh? Oremos con el pastor Manuel. Oremos con el pastor Manuel. Oremos con el pastor Manuel. No hay otro como él. Sorpresa. ¿Cómo carajo entraste acá? Magia. Me echás una vez y vuelvo a aparecer otra vez. ¿Qué onda, asturrita? Sacame las manos de encima, imbécil. No me toques, ¿eh? ¿Imbécil? ¿Imbécil no me llamabas antes así, no? Ya te di el cheque, ya lo cobraste. ¿Qué mierda más querés? Me parece que te estás olvidando, no tenés memoria. Ya te lo dije solo una vez. ¿En qué andás? Son cosas mías. Y también son cosas mías. En mis cosas no te metas. En mis cosas no te metas. Me meto donde quiero. No. Me meto donde quiero. No, no te metes un carajo. Sí, sí. Nada. Salí de mi vida. No, sí. Escóndetela. Hola. Qué coincidencia. ¿Qué haces? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Bien? ¿Todo bien? Me voy a... A correr, a correr un rato. ¿Vamos? ¿Quieres venir? No, yo estoy muerta, te agradezco. No, estoy muy cansada. Bueno, ¿querés que salgamos esta noche? ¿Hoy? Sí. ¿No te gusta? Hoy, mañana, pasado, cuando vos quieras. Eh, mañana... ¿Qué es? ¿Mañana, sí? Sí, déjame pensarlo, ¿sí? Bueno, cuando quede. Y si no, mañana voy a correr, si querés. También podés venir. Ah, bueno. ¿Te gustaría? Sí, pues si me predispongo desde la mañana, me encantaría. Claro, ahí ya te da más ganas. Bueno, yo bajo, ya cambiadito con el jogging y toco timbre. ¿Vamos? Sí, tipo ocho. Dale, te espero. Chau. Chau. Hasta luego. Suerte. Chau. 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 ¿Así que este es el nuevo amiguito? Salvador, la reputa que te parió. Ya te dije que no te metas más en mi vida, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? Ah, sentaste, ya te vas a enterar. Bueno, Ángel, quiero preguntarte. Reconsideraste lo del departamentito. Vos sabés que lo pintamos bien y podemos ir a verlo. Mi amor, mi amor, no insistas, querida. Te dije, no quiero ser una carga para vos, así. No, no. ¿Pero de qué carga me hablas, Ángel? Ah, lo que implica... Déjame, estoy llamando a España, a mi hermano Humberto. Ya vas a ver. Él me va a dar una mano. Esa es mi salvación. Tu hermano Humberto, que hace 25 años que no se habla, ¿no? Sí, 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 está bien. Pero es hora, entonces, de hablarnos y reconciliarnos. Verá. Ah, va, 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 va. Vas a ver que salgo, pero ¿sabés cómo? ¡Hola! Sí, por favor. El señor Humberto Pinillos. De parte del... Humberto, querido, me reconociste. Pero, sí. ¿Cómo estás, querido? Y a la pinta que tengo, Roger Mursor. ¡Canario! ¡Canarito! ¿Vas a venir o no vas a venir, canario? Agarratolina y baño, ve todo, pará. ¿Qué le está pasando? Pasá, pasá. René, Orlando y yo vamos a pasar al nidito. ¡Ay, si Dios quiere, René, esta noche volvemos a la práctica activa. Hay que darle tiempo al canario, eh. ¡Ojo! No nos apuremos. Bueno, ya está. A ver, tengo todo, el pañalín está, el olor calcario está El gorrión está ¿Canarito está? Estoy preparada para la guardia nocturna, Beto Mirá si se llega a despertar Camila, ¿viste? Tengo que ir en ferida ¿Y qué es que se despierde? ¿Para qué están los padres? Pero, ¿y si no se despiertan? ¿Cómo, señor? ¿Qué pone más esto? ¿Y si no se despiertan? ¿Cómo no se despierta? Con lo que yo era un bebé no se van a despertar Ay, Beto, escúchame, si, mirá, si Jessica está muy cansada, sigue de largo, ¿viste? Yo voy, me levanto despacito y sin que nadie me escuche Hago lo que tengo que hacer y vuelvo ¿Y por qué no me hace a mí lo que tiene que hacer, eh? ¿Qué pasa este gorrión? ¿Qué estás celoso de la nietita ahora? No, cenoso no estoy, lo que pasa es que acá Hace rato que no tenemos una alegría, eh Bueno, Beto, cuando vos estabas con lo del club, viste, no me daban ni bolilla Ahora yo soy abuela Y quiero disfrutar a mi nieta lo más posible Y disfrútenme a mí, canario Si usted mañana se levanta a la mañana estoy seco, acá duro como una estaca, ¿qué? Se va a quedar remordimiento de conciencia, eh Oja ¿Ves? ¿Ves que se despertó? Mirá, la despertaste vos ahora ¿Dónde vamos? Y a atender a Camila ¿A dónde voy a ir? ¿Están los padres para eso? Seguro que no la escucharon los padres Ya voy, ya voy Mamita, qué... ¿Te das cuenta, reñorlando? Me va a tener que aprender a llorar porque si no... ¡Abajo! Está bien, papá, en tu casa, sí Sí, querido, hasta luego ¿Qué quieren? Reunión es lo del abuelo, lote completo de pinillos, ¿no? Sí, ¿y cómo se hace vos? Ay, por tu cara ¿Qué pasa ahora? No sé, no me quiso decir, no sé ¡Uh! Cuando el abuelo está tan misterioso Espera lo corrido ahora No sé, a esta altura espero cualquier cosa de cualquiera Estafadora, eso es lo que sos, una estafadora Jimena estafó a mi hijo Decime una cosa, ¿no te da vergüenza hacerle esto a un chico que tiene problemas? ¿Pero de qué estás hablando? No, no te hagas la mosquita muerta conmigo porque sos una desgraciada Lo que dije, es una estafadora de porquería Para nada, que voy a la parar ¿Por qué? Que trate de ser un poquito mínimamente civilizada Ah, civilizada, ¿con ella? Sí, sí Ustedes dos tienen la culpa porque la protegen ¿De qué? ¿De qué la protegemos nosotros? ¿De qué, Isabel? Vos le hiciste firmar a Ramiro un cheque en blanco, ¿no es cierto? Supuestamente para pagar los honorarios del abogado Mirá, yo no le hice firmar nada No, 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 pará, pará, que yo no soy ninguna estúpida Ni bien Ramiro me contó, llamé al banco y pregunté cuál era la cifra ¿Y qué? Papá, yo fui al banco Claro, sí, va Ah, ¿ves que lo reconoce? ¿Ves que fue? Sí, bueno, pero explícale lo que pasó Pero es que era una cifra enorme ¿Me vas a decir que te cobra eso el abogado? Mirá, te voy a mostrar el cheque No pude cobrar porque la cuenta no tenía fondos ¿No, verdad, mamá? Yo no te dije Sí, sí, bueno, pero no deja hablar esta mujer Bueno, pero esta es otra cifra, no, no Claro, eso era lo que yo quería cobrar Bueno, está bien, yo pensé que... Pensate, ¿qué pensaste? No, vos... Vos te dedicás a una sola cosa Vos te dedicás a pensar cómo venir a tirar mierda a esta casa Está bien, me confundí, está bien, me confundí Me confundí las pelotas, tomátela de mi casa Mirá, no sería la primera vez que ella quiere ir Pero tomátela de mi casa No vas a venir a tratar de ladrona, amiga Andate, salga Pero andate de la casa, tomátela Está loca Es una libaña, es una cosa Así vamos con esta gente La verdad que se la banca Porque yo no le paso un puto mango Ella paga todo, cuida a los chicos Está atenta a todo eso Ricardo, hay dos millones de mujeres que hacen lo mismo Y por eso no les hacen un monumento Y bueno, y hay cuatro que se quejan y no hacen absolutamente nada No, lo dice, es muy meritorio No, de veras, es muy meritorio porque Yo no sé cómo hace, está siempre de punta en blanco Hecha una diosa de la noche a la mañana Hay que macarse ¿Cómo hace para vestirse tan mal, querrás decir? Porque el carnaval carioca que se tira todos los días encima De un mal gusto pocas veces visto Pocas veces visto, realmente Y ahora encima se sacó al tarado este de Santiago Al vividor ese, ya está, no está más Así que está, ya está mejor Bueno, basta, ¿qué viniste a hablar de Chini? Chini de acá, Chini de allá Basta, no la quiero escuchar, no me interesa Te digo, sinceramente no me interesa La celosita No estoy celosita, ¿viste? Sí, pero sabés que no la trago y me viniste Qué chini, qué chini, qué chini, qué chini Bueno, tranquila Ay, qué cosita bonita ¿Qué? Ay, me encanta ese sonado Ay, qué cosita Aparte la madre de mis hijos, yo no te preocupo Sí, te preocupás porque la madre de tus hijos Ay, Ricardo Me acabe, me acabe Te buscan, sí Será posible, será posible Chorra, dejate de joder No te quiero ver más Te lo dije una y mil veces Tomatela, por favor, te lo pido Por favor, dejate de romper la... Perdón, romper la pelota No le estoy, mira cómo te miras Lo tenés muerto Termina, termina Termina, ve lo que conseguís Ve lo que conseguís ¿Ves? Yo estoy tranquilo, acá charlando con ella y me comprometí Dejate de joder Tené un poquito de piedad, por favor Es que yo no vengo por mi interés Vengo por el tuyo Viene, acércate ¿Qué te puse? Un perfume de vieja Dejate de joder Encima te pones esos perfumes que usan las viejas para los casamientos Bueno, a ver, decime ¿Qué carajo me viniste a decir? ¿Vos no querías recuperar al chile? Yo te lo voy a servir en bandeja ¿Y? ¿Te gustó la tela? Ay, me parece encantadora, divina es No, tiene cuerpo, buena caída Lástima el color, te digo Bueno, sí, la verdad Bueno, lo eligió Manuel el color, viste Yo primero le dije que no, me negué rotundamente Pero bueno Después me pareció que era mejor ceder con lo de la tela Y no tener que aguantarme sopa paraguaya como plato principal Ay, sí, querida, así es el matrimonio, viste Una siempre tiene que terminar dando el brazo a torcer en algo, mi amor Ay Vos, aquí quietita, yo Sí, por favor, eh Quedate tranquila Ay, Elba Sí Estoy ocupada Sí No podés venir en otro momento No, un segundito, un segundito para saludarte, nada más Ay, Estela, Estelita ¿Qué tal? Qué raro vos aquí Raro, ¿por qué? Raro Vengo a hacerme unos arreglitos que tienes Oh, ¿y esto qué? ¿Un vestido de novia? ¿De novia? Sí Ay, ojalá, no, Juan ¿Cómo se te ocurre? ¿Y esta tela? ¿Cómo esta tela, esta tela? Sí ¿Cómo crees que un vestido de novia puede ser de este color? Es para una solera Para eso es Claro, lógicamente, pero conociéndola, Estela, todo es posible Y me vas a contar Mira, que si no me decís, le cuento a Dora ¿Qué le vas a contar a Dora? A ver, ¿qué le vas a contar a Dora? No tenés nada para contarle a Dora No te digas Así que yo no tengo nada para contarle a Dora No No tenés nada para contarle a Dora Ajá ¿Sabés qué? ¿Eh? Si vos le llegás a contar a Dora Ajá Yo te mando al frente como la mejor Ajá ¿Y con qué pensás mandarme al frente? No seas chusma, ¿querés? Mira quién habla de chusma ¿Querés saber? Quiero saber Hola Ahí está, mira Hola, ¿qué tal? Hola, Julián, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? Sí, bien, querido Bueno ¿Qué tal? Perdón Bueno, no Bueno, empecemos de una vez, che Y dale Bueno, nos encontramos acá Para tratar de resolver el desastre que se mandó papá Y yo personalmente pienso... Bueno, basta, basta, por favor No me lo reprochen más Vamos al grano, ¿estamos? Por amor de Dios ¿Pero qué te vas a poner en víctima ahora? No Lo que quiero es que nos sigan poniendo en este lugar de mí, ¿verdad? Papá, tranquilo ¿Estamos de acuerdo? Pará, papá Tranquil, estamos acá, papá Ya, ¿qué querés que hagamos? ¿Qué querés? Nada No quiero que hagas nada Ah, ¿no? ¿De dónde vas a vivir? En España ¿España? Sí, sí Sí, en España ¿Por qué? Hoy hablé con mi hermano Humberto Que vive allá, en España Y quedamos en que me voy a vivir con él A España ¡España! Querido primo, yo te digo... ¡Gracias! 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 Día